¿A dónde vas a lavar? Al arroyo, al arroyo, debajo del mural. Al arroyo, al arroyo, debajo del mural. ¿A dónde vas, moreluta? ¿A dónde tengo de ir a peinarme los ritmos? A la luz del candil. ¿A peinarme los ritmos? A la luz del candil. ¿A dónde vas, moreluta? 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 ¡Gracias! Música Música Música